Muy buenos días, tardes, noches, yo soy Poderoso Sensual, gracias por acompañarme en un nuevo video. Comenzamos octubre, este mes estaremos platicando de manga, y este programa estará dedicado a manga para principiantes, con una invitada especial, desde Hun, con la tía Hun, manga, chécalo. Hola chicos, bueno hoy vengo a hablarles un poquito del manga, para los que no lo conocen, me invitaron a este canal para que vean o sepan un poquito de este mundo del manga, para los nuevos, digamos que es un manual de manga para iniciados, por no decir otra cosa. Bueno, ¿qué es el manga? Pues muchos a lo mejor los han visto y no saben qué son, piensan que son libros mal impresos o algo así cuando los ojean, pero pues bueno, un manga es un pequeño librito con una historia, o varias historias, pero son originarios de Japón. Una característica especial del manga es que se leen al revés, entonces tiene de este lado las hojitas para que nosotros lo ojeemos y se lee de derecha a izquierda, no es como un libro común o una novela o un cómic que se lee de izquierda a derecha, no es por eso que muchas veces cuando ustedes tienen un acercamiento con el manga, pues dicen que si esto está mal impreso, está mal, ¿cómo lo voy a poder leer? Y se confunden al intentar leerlo, ¿no? Porque no saben pues en qué dirección debe de leerse. Pues al final del día el manga es como una historieta, o es una historieta, pero pues su origen es japonés, es por eso que se llama así, no es una manga de alguna playera ni nada, es un libro, ¿no? Entonces, dentro del manga o como dentro del cómic, pues existen demografías y con ellas pues existen géneros, y cada uno pues está enfocado, un público en específico, sin embargo no es obligatorio, no es algo que, ah, como está enfocado en ese grupo, solamente ese grupo puede leerlo, ¿no? Entonces, en ese caso hablamos de las demografías de los mangas, que podría catalogarse como la parte de los libros, o en algunos géneros, tenemos lo que es el shonen, que pues está enfocado como a chicos jóvenes, adolescentes, preadolescentes, que buscan acción y ese tipo de cosas, cosas que no es una historia tan pesada de leer, y es muy divertida en algunos casos, ¿no? O sea, sí tiene bastante acción, pero tiene su toque cómico, ¿no? Ese es como que, en general, los términos del shonen. Un ejemplo de shonen, pues, el más popular, pues es Dragon Ball, ¿no? Dragon Ball, Naruto, One Piece, son géneros que están, o más bien son títulos, que tienen una demografía de shonen, están enfocados a ese tipo de público, sin embargo, pues, hay mucho público femenino, este, grandes adultos que lo leen, como les digo, no es en específico que tenga que leerlo son adolescentes, pero está enfocado a ese tipo de público, o se hace para ese tipo de público, ¿no? Tenemos también lo que es el seinen, el seinen es otro, otra demografía que está enfocada a un público un poco más maduro, adulto, porque sus géneros y subgéneros suelen tener, este, un poco de contenido más explícito, tanto como en sangre, peleas, este, temas, a lo mejor como anorexia, bulimia, problemas, este, psicológicos, etc., ¿no? Que, si bien todo mundo pasa ese tipo de detalles, pues, hay etapas en la vida para pasarlos, ¿no? Entonces, pues, ponerle ese como a tu hijo de 12, 13 años, es un poco difícil de leer y de comprender, porque a lo mejor no ha vivido ciertas situaciones que relatan en las historias, ¿no? Entonces, ese tipo de, de títulos está enfocado a un público más maduro, sin embargo, volvemos a lo mismo, este, hay chavitos más pequeños que los leen y lo entienden, ¿no? Depende de la capacidad de cada quien también. Tenemos el shouho, que al contrario del shonen, es enfocado para chicas, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, no es solamente para chicas, este, esto es más, como más romanticón, más de parejas, este, son historias de amor, de desamor, pero muy dulces, por llamarlo así, ¿no? Entonces, no, no tiene un contenido explícito, este, como sangre y vísceras y todo ese tipo de cosas, o al menos muy poquitito, porque también de ahí se desprenden varios, este, subgéneros, este, de esa demografía, como por ejemplo el maho shouho, que se enfoca, por ejemplo, en Sailor Moon, que es como las chicas mágicas, ¿no? Y las chicas mágicas, pues, tienen peleas, pero no es algo que veas como con tanta violencia, o sea, ves Sailor Moon, pero no dices, ay, Sailor Moon destazo a tal personaje, ¿no? O sea, sí peleó con él, pero con magia, entonces, con el poder de la luna, entonces, son términos más amigables para las chicas, ¿no? Pero al final, vuelvo a repetir, pues, es para todo público. Tenemos también el Yosei, que el Yosei es como el Seinen, pero también para mujeres, que sería, pues, la parte más madura, con historias, a lo mejor de amor y desamor, pero más explícito, con contenido un poco erótico en algunos casos, este, historias de amor más profundas, como, este, la historia de Nana, no recuerdo el nombre de la autora, porque no es de mis historias favoritas, pero Nana es un título bastante maduro, por llamarlo así, pues, habla de situaciones de chicas embarazadas, este, en algunos casos, pues, muertes, etc., ¿no? Creo que de drogas también, no recuerdo la verdad, pero, pues, son temas que no es, que en comparación, por ejemplo, con Sailor Moon, que tiene un gatito, o sea, súper tierno, pues, besan a las chicas de Nana, o más bien a las nanas, del título, pues, una muy rockerona, otra más tierna y así, pero, al momento de que las observas, sabes que no es un título para toda la familia, por decirlo así, ¿no? Entonces, este, ese es otro de los, de las demografías, yo sé, y la otra, que es enfocada para niños, se llama Kodomo, ¿no? Sí, Kodomo, este, pues, como todos, eh, a quien no le gustaría que su hijito, o su hija, este, leyera manga desde chiquito como uno, ¿no? Pero, pues, no lo vas a poner a leer de que Berserk o One Piece desde chiquita, entonces, Kodomo es una demografía que está enfocada específicamente a los niños y niñas más pequeñitas, porque, pues, también ellos quieren leer, ¿no? Y con ellos, pues, incluye títulos de aprendizaje o de cómo trabajar en familia, cómo se debe de vivir en familia, etcétera, ¿no? Entonces, son títulos más enfocados a eso. Y de ahí ya se empiezan a desprender, de todas estas demografías, se empiezan a desprender todos los géneros. Entonces, como el yaoi, que es de los más populares, es un, es un género del shojo. Son historias de amor, pero entre chicos, ¿no? El boys love. Lo mismo pasa con el yuri, el girls love, este, todo eso se desprende del shojo. Entonces, no es una demografía aparte, ¿no? Esos ya son géneros que se desprenden de esa parte. El yaoi es uno de los títulos más populares en Japón, inclusive aquí en México o Latinoamérica, me atrevería a decir, es de los géneros que más se ve, este, las chicas y los chicos preguntan muchísimo por ellos. Dentro de eso, pues, se desprende las partes como de terror psicológico, los omegavers, que son esta parte de los hombres que se pueden embarazar, este, alfas, betas, etcétera, ¿no? O sea, sí, tiene un sinfín de historias, ¿no? ¡Wow, wow, wow! Eso sí es loco. Sí, sí, sí. Aunque no lo crean esa parte, cuando lo empiezas a leer, los que se meten en este mundo del yaoi, cuando ves eso de, oh, un hombre se puede embarazar, oh, por Dios, entonces... Pero, pues, no son historias tan pesadas en algunos casos, otras sí son muy, muy elevadas, que dependen de gustos, ¿no? Como, según yo, es un subgénero, es el Shota, que es enfocado entre hombres adultos y hombres, ¿no? Bueno, niños pequeños, entonces, ya ahí ya son temas, este, un poco más pesados, ¿no? Más diversos. Y, por lo que entiendo, también ahí es donde ya comienza a hacerse la ramificación y todo este tipo de historias, ¿no? Exactamente, como lo tenemos en el Orogrú, que es este, pues, esta parte erótica, pero también como grotesca, entre el terror un poquito, ¿no? Entonces, este, hay gente a la que le apasiona tanto, hay historias como, hay una chica a la que le encanta hacerse orificios y se excita con eso, ¿no? Entonces, se empieza a enterrar cosas y hacer sus orificios por todos lados y es el modo en el que se excita, ¿no? Y dices, ya cuando lo ves en dibujo dices, ¡qué asco! Pero esa parte está enfocada en el Orogrú. Están los mecas, que son, pues, los robots, este, todas estas como onda Transformers, obviamente no son Transformers, porque esa es una onda... Más In-Year, yo creo que es el más popular. Exactamente, Más In-Year Z. También Evangelion está catalogado como una parte de mecas por los robots, que en realidad yo lo pondría más como en la parte de demografía del Cine, pero, pues, con mecas, ¿no? Este, ¿qué otros tenemos? Bueno, ya hablamos de... del Yuri, el Echi, el Echi es también de lo más popular, porque no es contenido pornográfico, simplemente es erótico, pero, pues, todos han visto esas, este, chicas japonesas que dibujan con unos senos enormes, que prácticamente abarcan toda la página, y a lo mejor la historia no es la mejor en algunos casos, pero, pues, prácticamente está enfocado a los harems, este, un chico rodeado como con 20 mujeres, y, este, todas quieren con él, ¿no? El sueño, el sueño americano. Sí. Entonces, ese sería como otro, otro género de esta parte. Ok, pero, además de todos los géneros, y la diversidad y la pluralidad que pueden encontrarse uno en el manga, también vemos que hay diferentes tamaños. Exactamente, sí. Aquí, por ejemplo, ¿qué nos puedes decir de los tamaños que también tienen su... Su chiste. Exacto. Bueno, los tamaños están enfocados más que por... por ahora sí, que por tamaño, es más por edición o contenido especial, ¿no? Entonces, el tamaño Tancobón, este, que va como... creo que máximo son unas 220, 250 páginas que debe de contener el título, o más bien el tomo, este, pues, es como el recopilatorio normal, porque, pues, el manga normalmente sale en revistas semanales o mensuales, depende de... de la editorial que lo saca, ¿no? Y, posteriormente, juntando varios capítulos, se recopilan en tomos, y esos tomos, pues, pueden ser, este, Tancobón. Los demás como Aizoban, Kansenban, este... Ay, no me acuerdo de los otros nombres, porque no hablo japonés, pero... Todos esos contienen, eh... cosas extras, por ejemplo, eh... portadas reeditadas, este... materiales, eh... mejores para impresión, hojas a color, papel especial, pasta dura, por ejemplo, el Kansenban, es como de... los términos más populares, o los... o los tirajes más... este... populares, por ejemplo, suelen sacarse para títulos que pegaron, pero así muchísimo, ¿no? Entonces, vamos a sacar la edición Kansenban, y en esa edición, pues, vamos a hacer la empastadura, o con doble forro, le ponemos ajos a color, que venga con los bocetos originales del autor o autora, entonces, se sacan tirajes limitados, este, por ejemplo, los convierten de un... de unos tomos de 27, los convierten, no sé, a 18, ¿no? Son un poco más grandes, no exageradamente, pero sí, este, como... como tamaño cuaderno, ¿no? O sea, un pequeño, no el de tamaño carta, sino que es forma italiana, creo que es el vertical, este... algo así, un poquito más grande, pero... ese es más o menos como... como los tamaños, pero van de acuerdo a las... características especiales que les quieran agregar a los tomos, no es tanto porque solo quiero hacerlo más grande, no, voy a sacar una edición mucho mejor, entonces, si va a traer, no sé, pasta dura, impresiones, este, a color, este, hot stamping, o sea, muchos detalles, lo vamos a meter en tal lado, y va a ser de tal tamaño, ¿no? y obviamente, pues depende de la capacidad del editorial, y de cuántos tomos normales tenga el manga, porque a veces recopilarlos en tantos, pues no tiene chiste, entonces, este, creo que de los más cortitos, un ejemplo claro, aquí en México, este, salió hace muchos años por Editorial Beat, lo que era Clover, Clover salió, si no recuerdo mal, en cuatro tomos, que son los originales, y luego lo hizo Camite, aquí en dos, entonces esos ya son tomos, este, recopilatorios, pero ya traen una edición especial, ¿no? ya tiene un contorno de color, etcétera, entonces, entre, mejor vayas a reeditar tu manga, o se vaya a reeditar la historia, pues es ahí cuando cambian los tamaños, ¿no? porque digamos que el Tancobón es como el tamaño normal, y más genérico, y de ahí ya va a transformarse, que no quiere decir que el Tancobón no pueda tener detalles especiales, pero suelen ser nada más las hojas a color, o algún detalle de impresión en la portada, o en los lomos, o sea, no es, no es tan guau, por así decirlo, entonces los demás incluyen cosas padres. Yo veo, por ejemplo, también que hay algunas ediciones, por ejemplo, SC, y algunos, este, americanos, que también juegan, ¿no? con los tamaños y con la tapa dura, no sé si un poco para el mercado fan del cómic, como tener ese, ese artículo de colección, ¿cómo no? Bueno, en Japón depende, no se da tanto, o no que yo sepa, pero por ejemplo, cuando llevan los títulos a otros países a licenciarlos, pues obviamente dependiendo de las negociaciones que tenga la editorial con la empresa que tiene las licencias, pues pueden jugar un poquito con esta parte de, y si la edición original japonesa traía color rosa, ¿puedo yo meterle, no sé, un rosa mexicano? Y ya, pues los autores, o la autora, o autor, decidirá si autoriza que su título, por ejemplo, en otro país sea diferente, pero suele ser muy complicado. Un ejemplo clarísimo son Last Clamp, que es, este, pues las autoras de Exo Exholic, de Sakura Car Captor, este, de Tsubasa, etcétera, son autoras muy populares, tienen, o sea, tienen toda una mafia, son una mafia las Clamp, ¿no? Pero por ejemplo, ellas, cuando licencian sus títulos en otros países, son muy difíciles de complacer. Un ejemplo es por Editorial Norma, hace muchísimo tiempo que licenció la edición, este, coleccionista de Sakura Car Captor, tiene yo creo dos años y medio, tres, que la licenció, la anunció, y pues todos dijeron, ah, bueno, se anuncia, y como en tres meses sale, ¿no? Y no fue así, porque le imprimieron, y el color rosa, el tono, el pantone de, de color rosa que iba en el tomo, no fue el correcto, y tuvieron que cancelarlo, porque a Clamp no le gustó ese color. Entonces, tiene que ser como el autor lo quiere, ¿no? Entonces, se tuvo que cancelar todo ese tiraje, y hasta apenas el año pasado, salió el primer tono, ¿no? Entonces, son un poquito, un poquito complicadas, porque aparte, pues ya son autoras así, máster, entonces también tienen un buen debillete, y pueden exigir, ¿no? Pero pues para lo mejor los autores nuevos, este, pues lo único que quieres es que tu historia esté por todo el mundo, como sea que esté, pero que esté, ¿no? Obviamente no faltándole al respeto al tomo o a la historia, pero pues no importa tanto el hecho de, ay, a lo mejor aquí va a salir más pequeñita, no, no, o sea, realmente no es tanto problema, depende mucho, pues sí, de los autores, pero sí puede haber cambios en ese sentido, que solamente en cierto país exista televisión, ¿no? Perfecto, y por ejemplo, ya aquí, una vez que nos has dado este panorama, ¿cuál podría ser tu, tu top tres, tu top tres de mangas? Los mangas que más te gustan, el que ahorita está siguiendo, ¿ok? o ¿cuáles son tus preferidos? Sí, en cuestión de demografía, por ejemplo, sí me veo más como en la parte de shonen, y este, y el shoko, porque pues, digo, no por catalogarme como, es decir, ay, es porque soy mujer, ¿no? Pero, pues sí influye un poquito, ¿no? Este, pero mi top tres sería, puesto número uno, Full Metal Alchemist, es este, es de demografía shonen, y pues sí está enfocado más como a la chaviza preadolescente, pero la verdad es que es un top de mis títulos, tengo muchos tatuajes de eso, mi segundo sería Naruto, pero más por la cuestión de infancia, porque fue de lo, de lo primerito que yo supe que ya en mi onda otaku, friki, dije, ay, este Naruto me encanta, porque pues a todos nos gustó, ¿no? Y este, y no porque la historia sea la mejor, y el dibujo sea lo mejor, sino más porque me trajo mucho, ¿no? Me trajo mucho este mundo, y, ay, mi top tres, es que sí es como bien difícil, pues, por meter así como de otro, otro título, de los nuevos, este, que se convirtió en mi favorito muy rápido, hay uno que se llama Atelier of the Witch Hat, habla de magia, eh, pero es una magia, es, habla muy lógico de la magia, ¿no? Entonces, cuando tú hablas de magia, tú piensas que tienes poderes, ¿no? o la mayoría de los títulos es como así, en este título, pues, es una niñita que siempre ha soñado con hacer magia, o haber nacido con la capacidad de poder hacer magia, y por azar es del destino, se encuentra un mago, este, que espía, y ve cómo hace magia, y resulta, pues, que la magia se dibuja, como cualquier cosa, entonces, si tú quieres hacer una magia más poderosa, haces un dibujo más grande, ¿no? Una magia más estable, pues, un dibujo con líneas de calidad, derechitas, etcétera, ¿no? Y es algo muy lógico, de, en el sentido de, no todo mundo puede aprender a hacer magia, o a dibujarla, porque, pues, todo entraría a un caos, ¿no? Entonces, es lo mismo como la situación del mundo, no todo mundo puede aprender a ser médico, porque, pues, a lo mejor le da asco, este, le tiembla la mano, o sea, no porque aprendas a hacerlo, puedes hacerlo, o vas a saber hacerlo bien, entonces, me gustó mucho ese concepto, y, el dibujo de la autora es precioso, o sea, la verdad es que es de otro mundo, tiene unos detalles impresionantes, sus ediciones japonesas siempre sacan regalitos, y yo soy mucho de que tengan regalos, entonces, eso es muy padre, ese sería yo creo que mi top 3, y ahorita que estoy siguiendo, bueno, hace poco terminé uno que se llama Kimetsu no Yaiba, o lo licencio hace poquito, aquí en México, se llama Jimon Slayer, es este, también parte del equipo shonen, entonces, este, el dibujo no es lo mejor del mundo, pero la historia me parece muy divertida, entonces, y es de estos mangas que son, así como lo inicié, así lo terminé, no me debrayo en 90, 100 tomos, la historia ni va al caso, ¿no? Y, uno que esté siguiendo ahorita, se llama Beastars, este, va de furros, como mucho, mucha terminología otaku, pero, pues, de animales como antropomórficos, este, y la historia está padre, o sea, la verdad es que, el mundo animal de, este, herbívoros y carnívoros, o sea, conviviendo, sí está muy padre, entonces, creo que serían esas mis, mis historias, pues, de lujo, pues, yo creo que hasta aquí, te agradecemos mucho que nos hayas permitido conocer un poco del manga, y, pues, estaremos de vuelta, ¿no? para ampliar más sobre de este mundo fantástico, y, y bueno, pues, que es realmente todo un universo del manga, Sí, enorme, y, pues, poco a poco, iremos explorando algunos géneros, y conociendo tus nuevas lecturas, perfecto, claro, pues, muchas gracias, nos vemos, cuídense mucho, mantengan su distancia, bye.